Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Por seguridad de la comunidad, el alcalde de Arauca suspendió la gira del Plan de Desarrollo en las veredas de este fin de semana. Retomará esas actividades el próximo fin de semana cuando se levante el paro armado. Por el paro armado anunciado por las guerrillas del ELN, durante tres días, el alcalde de la capital araucana realizó un consejo de seguridad para tomar algunas medidas en el municipio capital. Como institucionalidad rechazamos totalmente estas manifestaciones que van en contra de la tranquilidad y la paz de los araucanos. No vamos a apoyar este tipo de paros que hacen los terroristas, que quieren afectar la comunidad, que quieren dañar la imagen institucional. Invitamos a los araucanos que sigan haciendo sus labores diariamente, como lo vienen haciendo las empresas de transporte, el comercio, que realicen sus actividades, que van a encontrar el respaldo total del alcalde, de sus concejales, del ejército, de la policía. La administración municipal suspendió la construcción del Plan de Desarrollo en el área rural por el paro armado de la guerrilla del ELN. Suspendimos las visitas a la zona rural en la construcción de nuestro Plan de Desarrollo porque la comunidad siente temor, pero como alcalde de Arauca nosotros no podemos sentir temor porque tenemos la institucionalidad, tenemos la policía, tenemos el ejército. Bien podemos nosotros trasladarnos a la zona rural y hacer las actividades, la construcción del Plan de Desarrollo, pero nada sacamos en que vaya la institucionalidad, en que vaya el gobierno, en que vaya la autoridad y la comunidad no asista. Entonces, por respeto, para no perder el trabajo, decidimos suspender la actividad. El burgomaestre aseguró que no es por temor de la administración, sino por la comunidad araucana. No es por temor por parte de nosotros. Nosotros como institución, como autoridad, invitamos a la población civil, a la comunidad en general, a las asociaciones, a que no escuchen, a que no obedezcan este tipo de amenaza y que sigan haciendo sus actividades los comerciantes, las personas dedicadas al transporte, los colegios, estudiantes, en fin, todos ustedes los medios de comunicación, seguir trabajando en estos días porque no podemos copiar este llamado que hacen los grupos terroristas. De otro lado, anunció que se trabajará articuladamente con todas las autoridades del municipio de Arauca y los medios de comunicación. El compromiso de trabajar articuladamente con todas las instituciones, Policía Nacional, Ejército Nacional, Migración Colombia, Alcaldía de Arauca, Gobernación, Ministerio de Defensa, Armada, Consejo Municipal, que hemos fallado en eso, que estamos haciendo un trabajo y no lo estamos mostrando. Tres o cuatro personas malintencionadas agarran las redes sociales y generan pánico en la comunidad. Entonces, una conclusión importantísima es que debemos mostrar el trabajo que estamos haciendo. No vivimos en el cielo, estamos viviendo en Arauca, un municipio que tiene muchísimos problemas, una ciudad que está afectada por el desempleo y la inseguridad y el compromiso es ese. Trabajar articuladamente todas las semanas o diariamente la policía, Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, van a mandar unas estadísticas del trabajo que se está haciendo diariamente y reportarle a ustedes los medios, para que conozca la comunidad cuántas capturas. Por ejemplo, el violador de la menor fue capturado en menos de 24 horas, pero eso no se dijo. Eso no se dijo un trabajo muy importante que hizo la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional. Hay que trabajar mucho, debemos trabajar más, estamos trabajando muy poco, pero existe toda la voluntad de seguir trabajando para que este municipio salga adelante. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que en el municipio de Arauca se ha incrementado la inseguridad. Vivimos en un municipio afectado por la inseguridad, el atraco por el vandalismo, por el contrabando, la venta de drogas en diferentes sectores del municipio, pero se trata de eso, de mostrar lo que estamos haciendo, cuántos negocios hemos sellado por parte de la Policía Nacional y la exigencia es esa. Por favor, Policía Nacional, informe a la comunidad, informe a los medios de comunicación el trabajo que ustedes están haciendo, que es un trabajo importante. Lo mismo le dijimos al Ejército, a la Armada y a la Fiscalía General de la Nación que muestren los resultados. También le hizo un llamado a las mujeres del municipio de Arauca para que denuncien cualquier tipo de maltrato. Debemos dar más resultados y es el compromiso, debemos trabajar más, debemos trabajar más, pero todo empieza también desde la casa. A las mujeres que denuncien, por favor, las que callan el maltrato, por favor, denuncien. Existe la Administración Municipal, existen unos concejales, existe una autoridad, existen unas instituciones que estamos dispuestas a trabajar de la mano de ustedes, mujeres de Arauca, para que no sean afectadas por la violencia, por delincuentes o las personas que les quieran hacer daño. Los operativos se realizarán en conjunto con todas las autoridades del municipio capital para contrarrestar cualquier atentado terrorista.